Hoy estamos en Aura Soma con Daniela Calvari, que nos va a contar qué es esto de los aceites, la cromaterapia. ¿Cómo estás Daniela? Gracias por recibirnos. Gracias por venir. Contanos dónde estamos. Mirá, estamos delante de un montón de aceites de colores, botellitas que contienen aceites de colores. Este sistema se llama Aura Soma, que es un sistema de sanación por el color. Pero no solamente por el color, sino también porque contiene todos los elementos de la fitoterapia, de la cromoterapia, de la gemoterapia, de la aromaterapia, todo en un mismo sistema. Y esto fue desarrollado en Inglaterra por Vicky Wall. Yo hace unos años lo he traído desde allá, este sistema, como 15 años ya que estamos en el argentino. Un poco más incluso desde el año 92, 93. Y bueno, dando cursos y haciendo terapias durante todo este tiempo. La gente, yo con lo que sé, la gente viene y elige cuatro frascos. Sí, es así. ¿Y qué pasa cuando elige los cuatro frascos? La gente que se siente atraída a esta terapia está en una búsqueda de sí misma y de un cierto crecimiento, de una evolución. Entonces viene, elige los cuatro frascos y cada frasco simboliza otra cosa. Uno elige desde un lugar, desde el supraconsciente, desde la conciencia. Porque cuando nosotros estamos delante de todos estos colores, muchas veces tenemos tan introyectados desde nuestra infancia que a lo mejor nos decían, mirá, azul y verde. No, esto no lo uses nunca. Claro. ¿Te acordás de cuando nuestras madres decían eso? Y acá, frente a todos estos colores, la mente consciente no puede catalogar. Entonces uno elige desde un lugar supraconsciente. Y es desde un lugar donde sabemos quiénes somos. Es decir, que nadie nos tiene que venir a decir, mirá, elegí este color, elegí el otro es mejor. Acá es lo que nos llaman nosotros, ¿no? Es decir, nos dejamos elegir por los cuatro colores. Ah, está interesante. En diferencia a otras terapias. Claro. Uno va y tiene que hablar y hablar y hablar y esperando que el otro te diga quién sos. Claro. Acá no, acá ya con los colores tenemos un paso. Acá no, acá partimos desde la base de que vos sabés quién sos. Después que elijo los cuatro frasquitos con los cuatro colores, ¿qué es lo que sucede? Bueno, después de los cuatro frasquitos, yo hago la interpretación de lo que vos elegiste a través del lenguaje del color. Te doy toda la explicación donde el primer frasco simbolizaría cómo vos te reconoces a nivel del alma y de la personalidad en este momento donde estás eligiendo. Y también tus potenciales. Ajá. ¿Qué viniste a hacer? Claro. A esta vida. Claro. La segunda botella serían los obstáculos. Siempre a nivel consciente, que es la parte superior, y a nivel inconsciente, la parte inferior. Ah. ¿Sí? Entonces, si tenemos en cuenta la botella, podemos decir que es la parte que tenemos consciente, la que tenemos inconsciente, incluso a nivel físico, lo que es para arriba, lo que es para abajo. Mirá. ¿Sí? Entonces, teníamos que la segunda botella es el obstáculo. Sí. Detrás de cada obstáculo que tenemos en la vida, siempre hay un desafío. Y detrás de ese desafío está toda la riqueza de lo que vinimos a aprender. Cuando aprendemos la lección. Bien. Y la tercera botella sería quién somos aquí y ahora. ¿Qué es lo que incorporamos hasta ahora de nuestro aprendizaje? Estamos trabajando con nuestro potencial, estamos trabajando con nuestro obstáculo, también a nivel consciente e inconsciente. Y la cuarta es hacia donde sabemos que vamos. Sí. No es adivinatorio esto. No. Es muy desde el color. Después la persona se lleva una de esas botellas y las aplica sobre el cuerpo, haciendo masajes, haciéndose cargo de su propio proceso. Es decir que el terapeuta ya no interviene, sino que se lleva un montón de material, la persona, el cliente o el paciente, afirmaciones, consejos, desafíos, más la botella, más otras esencias que se aplican sobre el aula. Y va trabajando durante un tiempo, hasta que decide volver y seguir con las próximas botellas. Ajá. ¿Y cuándo vuelve? ¿Puede cambiar de color? Puede cambiar de color. Puede elegir, hacer otra lectura o puede hacer otro tipo de tratamiento. Yo también hago tratamientos con una pluma de luz, si querés te la muestro. Ah, bueno, después la vamos a ver. Que es una pluma, como una pluma, una linterna que en la punta se insertan tubitos de todos, están todos los colores y se trabajan sobre los meridianos, sobre los chakras, sobre los puntos de acupuntura. Ah, qué bueno. En el cuerpo el etérico también, ¿no? Está. Decime, ¿esto la gente solamente puede consultarlo o puede hacer algún curso con vos? Sí, hay cursos también. Ahora el día 9, que yo lo había puesto en el 10, pero el 9 es feriado, así que lo adelanté un día. Es un día, un solo día, un curso de un solo día, para aprender a utilizar estas esencias. Hay muchos reikistas que trabajan con esto, mucha gente que trabaja sobre el campo electromagnético. Y trabaja solo sobre el campo electromagnético, es un día del 10 al 18. Ah, está bien, entonces hay un 10 de diciembre. El 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Y después sé que tenés en febrero, en marzo, en febrero. Y después en febrero, en febrero. Y después en febrero, en febrero, en febrero. Son cuatro clases. Son cuatro clases, pero de todo el día. Ah. De las 10 a las 19. Claro, porque son 36 horas en la lucha. Son 36 horas en la lucha. Muy bien. Ese sería un primer nivel. Y después el segundo nivel se da en Córdoba. Ah, un nivel acá y otro en Córdoba. Sí, pero eso tiene que fijar fecha en la persona que lo dé en Córdoba. Ah, muy bien. ¿La gente dónde puede comunicarse con vos? Conmigo a mi teléfono. ¿Cuál es? Que es el 4793-4481 o al 156-189-1732. ¿Tenés alguna página? terapiaporcolores.com.ar Que es hermosa. Tienen que visitarla porque es preciosa la página. Sí, la renuevo todo el tiempo. Y es muy informativa. Sí. Cuenta todo. Así que, bueno, te agradezco mucho y ya vamos a ver lo de la pluma. Lo de la pluma. ¿Sí? Ah, continuamos en la brazoma. Continuamos en la brazoma. La pluma.